Estimados moderadores y participantes del Congreso Latina 2016, un saludo de parte de dos investigadoras que analizamos la radio comunitaria en Ecuador. Para esta ocasión hemos realizado también un análisis de la legislación de la radio comunitaria en toda la comunidad andina. Ese es el tema central de nuestra exposición. Queremos empezar diciendo que la radio comunitaria nace como un medio para generar participación y democracia, sobre todo democratizar el uso de la palabra. Entonces, de acuerdo a esto, la investigación que hemos planteado realiza un análisis comparativo de las leyes y reglamentos que rigen las radios comunitarias de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Hacemos un breve recorrido por su historia y la evolución de estos medios legales o de estos instrumentos legales que rigen a las radios comunitarias. Todo esto con el fin de determinar, en primer lugar, la tipología del medio que existe en cada país y los requerimientos e incluso las limitaciones que se establecen para la gestión de estas radios comunitarias. Para este estudio nosotros hemos utilizado una metodología que se basa en la investigación de una muestra de las leyes de comunicación de los países que conforman la comunidad andina como son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, por sus similitudes e integración. Entonces se plantea la recopilación histórica de las leyes de comunicación y a partir de ello se realiza un análisis descriptivo de la conceptualización y características de la radiodifusión comunitaria. Todo esto con el fin de exponer la transformación de las leyes y comparar la legislación en la región seleccionada. Para los resultados de esta investigación presentamos lo que dicen las leyes de estos países de la comunidad andina sobre la radio comunitaria en cuanto a su conceptualización y fines. Debemos decir que todos los países analizados cuentan con una constitución que respalda la comunicación comunitaria y sobre todo la libertad de opinión y expresión. Vamos entonces a Colombia donde vemos que se conceptualiza en 1995 la radio comunitaria como una radio que debe estar orientada a difundir programas de interés social para los diferentes sectores de la comunidad que propicien su desarrollo socioeconómico y cultural. En la ley del 2013 se considera la radio comunitaria cuando la programación está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales, expresiones culturales de la comunidad dentro de un ámbito de integración, solidaridad y ciudadanía. En especial a la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos que aseguran la convivencia pacífica. De esta manera en la última ley se amplía mucho más la conceptualización de este medio. No nos vamos a detener en esta presentación en los requisitos, pero decirles que se han analizado los requisitos, los cuales son muy amplios en la ley de 1995 y luego se facilitan un poco en cuanto al caso colombiano para la ley del 2013. En cuanto a la situación de Bolivia, debemos decir, un país donde la radio comunitaria tuvo una fuerte influencia, pero vemos que en el decreto supremo del 2005 la radiodifusión comunitaria dice que deberá prestar servicios de radiodifusión en los ámbitos rurales respectivos. Sus principios deben promover un carácter participativo, sentido no sectario, potenciando las identidades culturales, el uso y fomento de la lengua originaria y la oferta de contenido social y culturalmente apropiados, como medio para lograr la comunicación libre y plural de los individuos. De esta manera vemos que en Bolivia todavía se considera la radio comunitaria como un medio rural, sobre todo empequeñeciendo así lo que consideramos ahora como un medio comunitario. Pasamos al caso de Ecuador, donde podemos ver que en la Ley de Radiofusión y Televisión de 1995 las estaciones comunitarias que nacen en una comunidad u organización indígena, afrocatoriana, campesina o cualquier otra organización social, deben estar orientadas al fortalecimiento de la comunidad y a la consolidación intercultural y social a la defensa de los valores históricos y artísticos que afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos humanos. Además, se dice que las utilidades que percibieran de la administración de estas emisoras deberán ser reinvertidas en ampliar los servicios, sistemas o equipos de las mismas o en actividades propias de la comunidad. Pasamos al caso de Ecuador y vemos que la principal diferencia entre la Ley de 1995 y la Ley del 2013 es la amplitud del concepto de radio comunitaria. En la Ley del 2013 ya se hace notorio que los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Además, podemos decir que se habla ya de una rentabilidad social. En cambio, en la Ley de 1995 vemos a la radio comunitaria como un medio de producción netamente cultural. Si bien en este análisis se toma las dos últimas leyes vigentes en cada país, debemos decir y acotar que en el caso del Ecuador, en la ley anterior a la de 1995, todavía se consideraba la radio también como un medio rural y este concepto ha ido evolucionando a partir de las dos últimas legislaciones. Todavía se consideraba la radio comunitaria como un medio rural que no tenía la posibilidad de autofinanciarse a través de publicidad pagada, lo cual ha ido evolucionando a partir de estas dos nuevas leyes en 1995 y en el 2013. Finalmente, en el caso de Perú, la radiodifusión comunitaria se define en la Ley del 2004, donde dice que es aquella estación que está ubicada en comunidades campesinas, nativas e indígenas en áreas rurales o de preferente interés social. Su programación está destinada principalmente a fomentar la identidad y costumbres de la comunidad en la que se preste el servicio, fortaleciendo la integración social. De esta manera, se observa que también en este país todavía se considera la radio comunitaria como medios del ámbito rural orientados realmente a radios étnicas, más no comunitarias en su sentido global. Llegamos así a las conclusiones de nuestro estudio, que doy lectura solo a algunas de ellas. Debemos decir que en el desarrollo histórico de las leyes de comunicación en la comunidad andina se nota una falta de trabajo integrado con los sectores comunitarios en la construcción de estas leyes, lo cual no permite que el Estado pueda comprender las implicaciones, necesidades y características propias y particulares de las radios comunitarias en su territorio. Además, es importante resaltar que por lo menos en tres de los países estudiados ya se habla de una distribución equitativa del espacio radioeléctrico y todos los países están generando planes de acción para fortalecer la comunicación local y comunitaria, dando relevancia así a estos medios de comunicación. También hemos concluido que una correcta legislación de los medios comunitarios puede permitir la integración social y el fortalecimiento de la multiculturalidad que caracteriza a los países de la ariandina. Es por esto que las leyes deben ser constantemente revisadas y actualizadas en virtud de las necesidades, desarrollo y transformación de la sociedad. Se puede notar también que todavía existen países que limitan a los medios comunitarios encasillándolos como pequeños medios rurales que deben sobrevivir con lo justo tanto en su economía como en su equipamiento técnico. Una afirmación así no puede ser más falsa y debe ser desterrada en la legislación ya que solo ha producido el estancamiento de los medios comunitarios. De esta manera agradecemos su atención y esperamos que este estudio haya apoyado y contribuido a los análisis que se realizan en este Congreso. Muchas gracias. Gracias.